Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín Traigo unas cosas así, mi, 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 mi A la dos de mi, a la fresca les gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, luego a la más hermosa, si voy a... Los niños en el kinder Y luego, ey, este gas que tienen aquí en la panza, ¿por dónde sale? Por el puñito ¿Qué? ¡Corte! No se llama así Las fiestas en mi país Cuidado, no me dañaste si las aceptaba Ay, voy de tonto recordando, nunca paro Cuando te dejan en el inflable Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil Por fin un niño sin celular Los niños en el zoológico Nomás tiene un cuernito Se ve triste Claro que sí Creo que sí Creo que su parte íntima es el tanto Cuando te regaña tu abuelita Cuando te mandan a las tortillas ¿Eh? Sí Sí Gracias, dile ¿Qué miras? Cuando no conoces a las princesas No sabes ni que princesa es ¿Cómo se llama? Jacaputa Pocahontas Niña Señor de todo territorio Cuando hay penal para el América Intenta negociar la falta Sendejas gana Sigue Sendejas Cuando te llevan a hacer ejercicio Pedimos un cachino ¿Cómo creen? Nos vamos a ir corriendo Corre No te vayas a cansar Cuando no te la crees Es de verdad Es la broma Ramona Cuando defiendes a tu mamá Cuando defiendes a tu mamá Perdí a vos la vida No sé dónde estoy Y seguí llorando Estás llorando Y yo te salvo Ya Te estaba esperando yo ¿Qué te pasa? Pero cuidado Con mi mamá Cuando te invitan a pistear Mira Mira nos conviene más El etiqueta roja Dos bots Y cuatro servicios Dos aguas Y dos refrescos Pero no sé Si a ti te gusta el whisky Tu hermano viendo una película Consejo del día Hemos cortado árboles Mucha contaminación ¿Tú qué mensaje le darías A la humanidad Para que deje de Dañar tanto a la tierra Sobrina Acuérdense que la tierra Es nuestra madre Y si chingas La tierra Chingas A tu madre Cuando grabas A tus abuelitos Mi abuela Que tanto traiga nieve También panzona Mira su panzota Y mi abuelo Tiene un cubo Míralo A ese le ve Cuando te encuentras Al doctor Simi Cuando no haces caso Mira fíjate Cómo traíse el ojo Por no hacerme caso Mira Mira cómo se te hizo Por no hacerme Ándale Se le cayó un ojo Mira Y vamos a hacer un ojo Mira Ándale Se le cayó un ojo Mira 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 el ojo Se le cayó el ojo Cuando va a ser Día del padre Cuando andas mala Del estómago Cuando nadie ve a tu sobrino Mi nombre es John Alejandro Y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo Mucho menos fotogénico Mi mejor amigo Es un payaso Que me aconseja Tiene Cuando cuidas a tu hija Sabe lo duro que trabajo yo Para alimentar este caimán Ver Cuando te quedas dormido Déjame ver si está dormido Si el brazo se le queda arriba Es porque si está bien dormido Ah No Ya no le hagan ruido Ya no le hagan ruido Si está bien dormido Mira cómo Si está dormido Pero a ver Déjame ver Si los dos brazos Están arriba Es porque está demasiado dormido Y está muy cansado Ah Ay Si está bien dormido Así está muy cansado Amor No saben qué Entonces ya no le hagan ruido Sí Déjale bajo sus manitas Para que ya se descanse Saben qué Vamos a comernos la pizza Entonces O lo despertaron Ah Ya despertó Cuando eres maestra Llevaremos esta humillación A la tumba De acuerdo Cuando haces berrinche Tengo que cuidar Tengo que cuidar A mi casimerito Es tan frágil Los niños del futuro Banda De aquí estamos comiendo los mangos Porque El vecino se enoja Que Le cortemos los mangos Y pues ira De aquí Comen bien ricos Cuando te da sentimiento ¿Qué tienes? Es que a mí me da mucho sentimiento ¿Qué te da sentimiento? Que nada de lo que yo haga Es de tu agrado Pues sí Te copiaste Cuando te asusta tu hermano Ay Cuando te llevan De vacaciones Le voy a presentar A la persona Que sí viene De vacaciones En qué Estábamos pensando Pregunta seria Para las mamás O sea ¿A qué edad Empiezan a hacer vacaciones? ¿Por qué? Yo estoy sufriendo Cuando estrenas zapatos Esos zapatitos Nada que ver Esos zapatitos ¿Qué? Imagínense que calza el 5 Y un pantalón así como Overs El niño Joaquincito Cuando te gusta la Coca-Cola Cuando te cuida tu papá Cuando te cuida tu papá Cuando quieres un regalo Cuando quieres un regalo Cuando le tiras paro a tu papá Amy 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 Ocupo que te pongan tus zapatos ¿Por qué? Porque tengo que pelear con alguien Ni tiene una hija ¿Cómo que peleas con la hija? Ponte los zapatos Pórale Ah, pero una cosa ¿Qué? Está un poco más grande que tú Para que sepas de una vez Pues a mí me vale madre Aunque esté más grande No me importa Yo de todos modos Le voy a romper a su madre ¿A poco sí? Sí ¿Todavía vas a pelear con ella? Sí A ver, pues vámonos ¿Ya está Amy? ¿Para pelear? Sí Vamos pues Espérate papá ¿Qué vas a hacer? Voy a agarrar el pelo de la escoba Amy, ya nos están esperando Ya están allá afuera Pórale ¿Para qué vas a agarrar eso? Para que me la chingarra Pero ahí luego te puedo ayudar a ti Córrele papá Para que me dejes donde está ese Esa es la cosa Vámonos pues Salió brava la Amy Cuando te pones mascarilla Cuando estás pesadillo Cuando te casan en la quermés Cuando te echas un azulito Cuando el aire viene por separado Hey, ¿qué rollo razona? Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 la